¡Vamos! Salto, salto, salto. Salto, salto. Salto, salto. Salto, salto, salto. Uno por el frío. Al entrar en el barico. ¡Aplausos! Una, otra. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Bravos, Jericho! ¡Bravos, Jericho! ¡Bravos! ¡Papá! ¡Bravo, Bojalo! ¡Bravo, Bojalo! ¡Está bien! ¡Dám, Jéry! ¡Está bien, Dám, Jéry! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Aff 5º! ¡Gracias! ¡Sus up! ¡Aff 5º! ¡Aff 5º! ¡Gracias! ¡P motores! ¡Gracias a la suscripción! ¡Gracias! ¡Gracias a la salida! ¡Bail! ¡La bol! ¡Gracias! 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 ¡GenOS! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Giorgo! ¡Giorgo! ¡Porto, paul! ¡Porto, paul! ¡Porto, paul! ¡Porto, paul! ¡Porto! ¡Bilio, pico! ¡Porto! ¡Giorgo! ¡Dia, juda! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Bao! ¡Bravo! 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 ¡Oし! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡C casses! ¡C'modo mundo! ¡Venga! ¡ pakai tolican en 14! ¡Aplausos! ¡Blu! ¡Blu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los! 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 ¡Giurgo, tensés! ¡Miccos Tzinada! ¡Aleñce Cristo, aleñce Gianni! ¡Geney! ¡Aleñce! ¡Aleñce! ¡BRAVÓ tools! ¡BRAVÓ! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me toca a todos! ¡Fqueen! ¡Fqueen! De acuerdo a todos! ¡Fqueen! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias auplar al tantorioso! ¡Gracias a personal! ¡Tene AMBAS, SINFERIBMENTO! ¡Hasta Latinoamérica! ¡Átimo es que… ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! 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 Trito foul de Capete. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!